... Es una muestra que es coherente con la gestión que llevamos adelante de mostrar artistas que se inspiran en el Delta sumado a que Miguel D'Arienzo además vive y tiene su propio museo que es maravilloso y bueno, nos parece que a toda la comunidad de Tigre le va a significar que la obra de D'Arienzo esté acá en el Mat porque es un salón del siglo pasado tan clásico, afrancesado y aún así yo pensé que es ideal poner la obra con tanto color con tanto desborde de imagen y color cuando las cosas son buenas se conjugan bien tanto la decoración de este salón oval junto con la obra de Miguel Acá hay más una reflexión sobre cuando instalé este taller mío en el río Lucán hay una reflexión sobre las atardeceres en el río hay una etapa final en que me autorretrato en el contexto inclusive también atrás nuestro está un homenaje a Gabriela Cabezón Cámara que es la mejor escritora viviente argentina cuyo tipo de poética novelística tiene que dialogar con mi pintura y es un homenaje que hay un capítulo en las aventuras de la China Iron que es una capa en el delta de la China con la inglesa un poco ilustra esa situación que inspira mi pintura tengo que agradecer a la directora que es un poco la culpable de todo esto y la que llevó a cabo la selección y estoy muy contento de su curaduría Graciela Arbolave y bueno acá estoy lo que hablan son mis obras y agradecer vuestra visita